Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el video de expareja primera quincena de enero, Sagi. Empieza enero 2021. Vamos a preguntarle al tarot si se renovaron las energías. ¿Qué sientes, qué piensas y qué harás respecto a tu ex en cuanto a toda esa situación que estás viviendo? Para empezar voy a hacer una canalización con tarot o yo zen. Así que bueno, voy a empezar a mezclar. Vas a tener una canalización para vos, Sagi. Si sos sol, luna, ascendente o venus, este video es para vos. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación. ¿Qué estás pasando? Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro. Sagitariano, Sagitoriana. ¿Qué sientes, qué piensas y qué harás? Primero vamos a hacer tu canalización, Sagi, para este 2021. A ver qué quiere decirte el tarot o yo zen. El valor, la transformación, lo simple y cotidiano. Bueno, hermosas cartas que están saliendo, Sagi. La culpa. Tocamos una más. Represión. Bueno, Sagi, es importante que termines un ciclo, me están diciendo las cartas. Que entiendas, creo, de una vez por todas lo que ya no va más, siquiera para tu evolución. Tu evolución es esta, la que estás viviendo y estás creciendo tanto mentalmente como espiritualmente, Sagi. Vas a crecer muchísimo durante este año. Es momento de liberar esa culpa que te, no sé, persigue, sacala de tu mente. No sirve para nada. Creo que es momento de pasar a otro nivel y vivir una transformación y seguir adelante, ¿sí? La carta del valor habla mucho sobre la perseverancia, Sagi, de cómo vos pones ese fuego interno que te caracteriza por tu elemento fuego y cómo afrontás cualquier situación como un guerrero que sos, agitario. La verdad que más allá de todo se ve que triunfa siempre el amor para vos. Bien. Claramente estás queriendo un enfoque más simple y ordinario de tu vida y eso lo entiendo más que nada por la situación que pasó el mundo, pero es momento de liberarse, ¿sí? Creo que es el mensaje más fuerte de esta lectura, Oshosem, para vos. Es momento de dar ese salto de fe, de tener una transformación, de poder ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Así que, bueno, Sagi, esta es tu canalización 2021. Y ahora vamos a empezar con las preguntas de tu expareja. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente, qué piensa, qué hará? ¿Qué? Bien. Desplegamos con Tarot Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, te espero, Sagi, no te los pierdas. Si sos de Facebook, también estoy empezando a hacer streaming en Facebook. Ya hice algunos de prueba, sumate a mi fanpage, Supernova Tarot. O a Instagram, Supernova-Tarot. Te espero ahí donde subo otro contenido. Está buenísimo, interactivos que hago con fotos. Así que, bueno, las redes a full, a full. Y, bueno, darte las gracias, Sagi, porque realmente, por ejemplo, en la fanpage, los videos que subo de Sagi explotan. Mucha comunidad de Sagitario tengo en este canal y, bueno, me encanta. Son tan, bueno, fogosos. Y a la vez, tanta espiritualidad hay en ustedes que, la verdad, que hermoso, hermoso signo. Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok. ¿Qué hará? Sagi, compartir este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar con la interpretación. Primera quincena de enero, 2021, para vos, Sagitario. Bueno, déjame decirte primero los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura. El signo de Acuario, Sagi con Sagi, Sagi con Libra, Pisces, Leo, Capricornio, Aries. Cáncer. Bueno, esos serían los signos. Y el signo solar no es el que acabo de decir. Seguro conecta con la Luna, Ascendente, Venus, algún planeta. Vamos a empezar. A ver, ¿qué siente tu expareja? Bien, Sagi. Creo que es una persona que por dentro siente que en algún momento van a volver a conectar. Pero en este momento la prioridad es él o ella misma. Veo acá como que realmente en su momento tuvo sentimientos hacia vos. En su momento realmente puso todas las copas arriba de la mesa y se comprometió. O también me puede estar hablando de una relación súper larga. O sea, no importa cuánto tiempo hayas, no sé, te hayas separado o cuánto hace que tenés contacto cero. Si fuese poco o hace mucho, claramente va a ser un mensaje súper generalizado, Sagi. Pero se entiende que esta persona está ahora quizás evolucionando a su manera. Y como está organizado o organizado ahora, es así. A ver, si me explico. Se ve que esta persona tuvo sentimientos muy fuertes hacia vos. Pero enamorado o enamorada ahora en la actualidad no lo está. Y bueno, es como un anhelo que quizás se pueda llegar a dar en algún momento. Pero es como un sueño más que nada. De decir, uy, cómo estará él, cómo estará ella. Y qué buenos momentos vivimos juntos. Cuántos sentimientos pudimos expresar. Pero más mirando al pasado. Yo veo que es una persona que mira al pasado. ¿Ok? Bien. En cuanto a los pensamientos, me vuelvo a repetir lo mismo. El tarot me muestra los pensamientos cálidos que tiene hacia vos. Y es como un sueño. ¿Sí? Una meta. Que en algún momento él o ella quisiera en una familia y serías la indicada del indicado. Es algo que está mentalmente. ¿Sí? Pero que se ve claramente el control que esta persona ejerce con su mente a sus sentimientos. O sea, su mente primero y su corazón después. También las cartas me están hablando que esta persona en algún momento sintió un agobio muy grande o un peso en la espalda con la situación. Y eso lo hizo también o la hizo alejarse. ¿Sí? Es algo que se ve que si las cartas me lo están mostrando. Esto es para el curso de tarot que doy. Miren esta parte. Porque si las cartas me muestran esta historia es porque esta persona aún tiene vigente ese pensamiento. Ese recuerdo lo tiene en la actualidad. ¿Sí? ¿Acciones a futuro? Acciones a futuro. Bueno, hay dos opciones muy claras. Una que se quede todo en el sueño y la indecisión y la falta de comunicación. Y por otro lado veo acá una expareja que tiene ganas de ver qué onda. ¿Sí? No sale acción. No te puedo decir que hay acción. Porque no hay cartas que me indican que se va a comunicar ni que te va a llamar ni que te estalquea las redes sociales. Nada de eso. ¿Sí? No sale un espía del tarot. No me sale ningún mazota ni caballo. Nada. Entonces yo creo que esto queda muy en el pensamiento. Déjame decirte, Sagi. ¿Sí? Y veo una persona que también bastante cerrada al cambio. Bastante cerrada o cómoda con su círculo en el cual se mueve. Entonces eso es como que algo que le impidiría comunicarse. ¿Sí? También. ¿Ok? Pero en definitiva, Sagi, se ve que esta persona tuvo sentimientos muy fuertes por vos. Y quien te dice que en un futuro se vuelven a conectar, pueden volver a formar una pareja recíproca. Claramente. Se ve una bomba de humo acá muy grande. Creo que está conectando esta lectura muchísimo para una pareja que lleva separado su tiempo. En el caso que te haya separado hace poco, Sagi, déjame decirte que esta persona está muy estresada. ¿Sí? Así que a veces es bueno, menos es más, te podría decir. ¿Sí? Déjame en los comentarios, Sagitario, qué opinaste de esta lectura. A mí me encantó. Habla mucho sobre, bueno, aprender a esperar, a aprender a tener más tranquilidad, paz mental, encontrar el centro de uno. Sagi, vos siempre estás a full, a mil, con veinte mil cosas a la vez, poniéndole toda tu energía y tu garra. Y está bueno a veces bajar un cambio. Es como un resumen de lo que te podría decir de la lectura, Sagi. Te mando un beso enorme. Si no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu super like. Y nos vemos en otro video de Ex pareja ya para enero 2021. Les mando un beso acá en el Sagi. Hasta luego.